Vamos a invitar a Germán Rey y a Juan Camilo Poliak, a quienes voy a presentar en un momento, a que nos ayuden a pensar en un diálogo entre ellos y donde está también invitado el público, alrededor de este problema, es decir, la diversidad de, digamos, dentro de la diversidad de Internet y lo local, qué significa construir modernidad o son patrones más bien de carácter postmoderno, cómo se redefine lo público en temas relacionados con lo digital, y eso nos va a dar también un puente después a lo que vamos a escuchar mañana con respecto a derechos. El formato, las reglas de juego que hemos establecido con los dos panelistas es muy sencillo, son entre 10 y 15 minutos de presentaciones, bueno, digamos 20 minutos, por la cara que hace Juan Camilo, bueno, alrededor de 15 minutos de presentaciones de cada uno y abriremos la discusión entre ustedes dos. Espero que la discusión sea inmediata, con eso yo no tengo que participar, sino que ustedes dos hablan directamente. Pero si se traba la conversación, pues yo trataré de pullar en alguna parte y daré también, por supuesto, la palabra al público. Antes de permitirle a Juan Camilo que empiece, Juan Camilo es doctor en Estética, Ciencias y Tecnologías de las Artes en la Universidad de París VIII, y actualmente trabaja en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la seccional del Caribe, como jefe de investigación en el marco del proyecto Implementación de una Estrategia para el Uso y Apropiación de la Cultura, como generadora de conocimiento e innovación social a través de laboratorios sociales e investigación y creación en el departamento del Bolívar. Ha trabajado, y seguramente nos hablará algo de eso, ha trabajado ampliamente sobre el tema de la cultura popular, la cultura, los movimientos culturales y en particular en música en la región Caribe, y muy particularmente en el Bolívar y donde vive, que es en Cartagena. Entonces, antes de seguir, para no interrumpir, Germán Rey, aquí a mi derecha, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de doctorado en psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, y hasta hace muy, muy poco fue el director del Centro Ático, del cual además fue uno de sus fundadores y gestores del Centro Ático. Estoy seguro que todos saben qué es, es el gran centro multimedial, el gran laboratorio multimedial de la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá. Juan Camilo, no voy a hacer más preámbulo. Adelante. Bien, gracias. Bueno, primero, gracias Alexis de la Biblioteca por esta invitación y a la sugerencia cultural del Banco de la República, sobre todo por crear espacios de conversación tan interesantes. Bueno, voy a tratar de hacer esto rápidamente. A ver, lo que quiero presentar aquí es algunos puntos claves de un estudio que estoy concluyendo sobre el impacto de las tecnologías digitales en el mercado musical de Cartagena de Indias, a partir del caso de estudio de la champeta, la música champeta, que imagino que les es familiar a todos aquí. Este estudio busca explorar de qué manera la expansión de infraestructuras digitales en Colombia, en zonas apartadas o de bajos recursos, tal como lo planteó el programa Compartel en su momento. Tiene un impacto no solamente a nivel económico y de creación de empleo, por ejemplo, sino también a nivel cultural, en la manera como imaginamos la modernidad digital y nos identificamos frente a esta modernidad. Bueno, para hacer una breve introducción, pues cuando al hablar de champeta a menudo se tienen en cuenta como estos dos momentos de éxito comercial que fueron el momento de la champeta criolla, que viene desde los ochentas, pero se desarrolla principalmente durante los noventas y encuentra su cúspide en el mercado nacional en el 2000, a través de producciones que lanzaron los majors como Sony, Codiscos y otros. Y por otro lado está el fenómeno de la champeta urbana, que es más reciente, viene sonando del 2010, 2013 para acá. Pero lo que me interesa particularmente es observar ese proceso de transición entre el momento de la champeta criolla y el momento de la champeta urbana y particularmente el proceso de apropiación de las TICs en los sectores informales de la industria local. Un poquito de contexto, esto, bueno, se sitúa en un contexto ya bastante conocido de crisis del sector discográfico. A partir del 2003 las ventas de CDs de champeta caen completamente, tanto para los medios como para los independientes a nivel local. Y poco después empieza a aumentar el número de contenidos subidos a la red sobre este género, por ejemplo de videos en YouTube. Y se convierte esto rápidamente como en la manera cotidiana de experimentar, de vivir la música. Tras esta caída de mercado fonográfico, los sellos o los estudios de grabación locales regresaron a su mercado nicho. Al mercado nicho en particular de los Picos. Para quienes no conocen el fenómeno de los Picos, son estos sistemas de sonido en torno a los cuales se organizan grandes fiestas de músicas grabadas, con DJs. Y hay todo un fenómeno y un mercado cultural que gira en torno a esto. En torno al fenómeno de los Picos se desarrolla todo un proceso de apropiación de tecnología que es muy interesante y que permite a este sector informal de la industria discográfica sobrevivir a este proceso de crisis del sector fonográfico y finalmente llevarlo hasta el próximo gran momento que es el que estamos viendo ahorita de la champeta urbana. Aquí les muestro... Como ya no tenemos discos... Perdón. A ver, un momento de entrevista con Humberto Castillo, que es el gerente de uno de los sellos locales en Cartagena, sobre la estrategia que empieza a adoptar a partir de este momento en que dejan de ganar plata por la caída de los discos. Como ya no tenemos discos, regalamos, además de hacer la promoción radial, regalamos el audio o el video o el MP3 y ahí en esas láminas está escrita la dirección y la motivación a que la gente visita. Y la inversión que se hace en la producción del video se recupera con la venta del video, con la motivación que nos genera un mayor ingreso a la plaza de todos, que termina pagando un excedente en el precio de la boleta, más un mayor consumo por personas ingresadas al evento. Es decir, si yo no manejo un evento normal, me trajo mil personas. Cuando haga la motivación a perder internet, de que voy a hacer un video o que va a filmar el volumen, ese día casi se dobla la asistencia. Bueno, lo que es muy interesante observar aquí es cómo las tecnologías, la apropiación del video digital, la apropiación de YouTube, la apropiación de nuevos sistemas de sonorización, etc., empiezan a dinamizar, a darle una nueva dinámica a este mercado. Y empiezan a raíz de esto a surgir no solamente nuevos modelos de financiación de la música, sino también nuevas estéticas que son muy interesantes. Un caso particularmente interesante, tanto por su propuesta estética como por su capacidad a dinamizar el mercado local, es el de los llamados videoconciertos, que tal vez han escuchado hablar de ellos. Los videoconciertos básicamente son grabaciones de los conciertos de los picós con buen trabajo de edición y de añadidura de efectos electrónicos digitales sobre la pantalla y también de publicidad del mismo sector discográfico y de eventos de los picós y jugaron un papel fundamental desde mediados de la mitad de la década como medios de circulación de los productos musicales y también como publicidad para este sector. Y aquí les muestro un pedacito de un videoconcierto. ¡Gracias! 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 Bueno, no se los muestro todo porque es muy largo, pero hay algunas cosas que son importantes de resaltar allí. Una de ellas es que en el periodo que dura un video de estos, que pueden ser 10, 15 minutos de video, uno de los principales temas que aparecen allí es el público, público en todas sus manifestaciones, planos generales del público bailando, planos cerrados del público en diferentes poses, en diferentes situaciones. Y lo que es muy interesante aquí es observar el trabajo de cámara como el camarógrafo, que generalmente son productores audiovisuales locales, tienen el ojo especializado para mirar exactamente los gestos, los momentos, los intercambios sociales que suceden durante estas fiestas y están produciendo estos videos para una audiencia local, esencialmente, que es quien consume estos videos y quienes los consulta en internet. Una cosa muy interesante es que de todo el corpus champeta en YouTube, para el 2008, pero la tendencia se continúa, es decir, todos los videos en YouTube que están indexados con la palabra champeta, bien sea porque la tienen o en el título o en la descripción del video o en los comentarios, casi el 60% de ese corpus son este tipo de videos, los videoconciertos. Es para decir que, de qué manera jugaron un papel importante en la reestructuración del mercado. Pues los picós básicamente son el epicentro de este mercado local, que solicitan a los estudios para grabarles canciones, que tienen un ciclo de vida muy, muy corto, porque son básicamente producciones que van a ser tocadas en la fiesta del próximo fin de semana y el fin de semana después producirán otra canción. Estos estudios mantienen un portafolio de artistas que solicitan, de acuerdo a lo que consideren que el público pueda estar pidiendo. En el caso de los conciertos más grandes, se solicita también el servicio de un productor audiovisual, quien va a producir un video de este concierto. Y finalmente todos estos actores interactúan con la red, a través de redes genéricas como YouTube, dentro de las cuales hay redes más especializadas, es decir, donde la audiencia está especializada en este tipo de contenido y solicita este tipo de contenido, y también redes exteriores a YouTube, como páginas de los picós y ese tipo de cosas. El efecto principal que esto tiene sobre el mercado, básicamente es generar un sistema de información más eficaz a nivel local, lo cual es muy interesante, porque contradice un poco la idea generalmente aceptada de que Internet es una oportunidad en la medida en que permite a artistas locales, por ejemplo, acceder a mercados globales como iTunes o como Amazon, etc., que puede darse, pero en estos casos la tendencia es que es el mercado nicho el que tiende a volverse quien sea más grande, o la información simplemente tiende a circular de manera más eficaz. Para ser un poco más claros sobre este esquema de producción, les voy a mostrar un corto video que muestra todo el ciclo de producción de una canción de champeta urbana, en lo que Carmen Abril y Mauricio Soto, en un artículo del 2004 sobre la estructura de la industria escográfica de Cartagena, llaman el primer nivel o el nivel de entrada de la industria, es decir, el nivel aficionado, por decirlo así, pero lo que es interesante aquí es observar que todo este ciclo que van a observar tiene un carácter comercial, o sea, lo que sale de estos estudios caseros es comercializable directamente en los Bicos. Y otra cosa interesante para resaltar aquí es que este ciclo de producción dura más o menos, un poco menos de 24 horas. Entonces aquí les dejo el video. Se graba, tú graba que yo vea, se graba. ¡Suscríbete! Muchas veces la tecnología aquí, la tecnología digital, permite compensar ciertas carencias técnicas, por ejemplo, a nivel de la respiración del cantante, se le acaba la frase, no alcanza a llegar al final de la frase, entonces corta y vuelve y graba el último pedacito, por ejemplo. O a nivel de todo el software de afinación automática del timbre de voz. Se graba, seguraba que yo vea se graba. Se graba. Nanananie, 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 saigasía, y el mondón, el papa internacional, yo se leen la melodía de la calle, ye, 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 ye. ¿La melodía no hay? Si, yo se leen la, ya que se llama Welsa, que tú eres cantar canciones cantando. Y el montón, el papa internacional, yo se leen la melodía de la calle, ye, 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 Y nuevamente, la melodía de la calle Que te quede claro, que te quede claro Ya, no voy a hacerlo duro, sino de la actitud Ya que se sienta que el man está haciendo algo Comento un poco lo que está sucediendo ahí Ellos están grabando una maqueta para presentársela Al dueño de un pico que les ha hecho la solicitud de esta canción Y si se la aprueba, entonces él va a financiarles un día de estudio Al otro día La canción sale por teléfono, por bluetooth Al cantante que la lleva enseguida al propietario del pico Para que la escuche por el teléfono Y si la canción la ponen en el pico, ¿a ti te pagan algo? O sea, si por ejemplo ahorita te dice, si me gusta, vamos a grabarla y tal Te vas mañana para grabarla, ya él paga el estudio y todo Pero después de la presentación, o sea, el día de la presentación O mientras la canción esté sonando en el pico, ¿a ti te llega algo? Sí, a él de esa canción tiene que pagarme la Ah, ¿te la compra la canción? Sí, él me la compra Ah, ok, ¿y en cuánto te la compra? Pues no sé, como, o sea, él me dijo que le dieron un precio Entonces yo le dije, como apenas, o sea, yo estoy empezando Y que yo le voy a mostrar la canción y que él me pague a mí a consciencia O sea, lo que, claro, hasta el momento cuando ya Entonces la canción es mía por ahí Y cuando esté pegado cobras más Sí, cuando esté pegado, claro Pero así, inicialmente, ¿cuánto te parecería a ti que es un precio justo? Así no sé, no sé qué Ah, si él te dice, ponle, no, te doy 30 mil pesos ¿Para ti es poco o mucho? No es poco ¿Cuánto sería lo mínimo que te parecería como correcto? Por ahí, 80, por ahí 80, por ahí, ok Aquí está el dueño del pico validando la canción Lo que es interesante es que en ningún momento de este proceso Hay retribución por derechos de autor Todo es un sistema de tarifas fin A la una de la tarde arranca la grabación de una nueva pista de cero Algo muy interesante también es que las fuentes musicales para hacer esta música Vienen de internet Vienen de tutoriales de cómo hacer champeta urbana Que generalmente remiten la página del tutorial Que enseña a manejar el programa Pero remite a páginas externas donde se descargan librerías de sonidos Y son librerías de sonidos de reggaetón Y aquí es donde empieza a haber una transformación del estilo Y de la estética musical y de la sonoridad Se le está improvisando la letra ahí en el estudio Y el título de la canción termina siendo Mi Bluetooth Y él toca el teclado con el... O sea, las notas con el teclado del computador Mientras el cantante le canta la melodía que está improvisando El productor del estudio Improvisa también una melodía Y va haciendo el arreglo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiero tu amor Y no puedo más Siento que la soledad No, tú no estás Nuestra canción Ahí se puede escuchar cómo se construye Toda la estructura armónica a partir de software El cantante solamente cantó una melodía Y después con el programa le hicieron toda la armonía Este es el dueño del picó el que está hablando Y este es un momento clave en la grabación de una canción de Champeta Y es el momento de grabación de las dedicatorias Porque en la fiesta del picó Se le va a rendir, digamos, honor a algunos asistentes que van a estar allí Aquí explica un poquito la lógica El video está editado para no hacer muy largo pero... El video está editado para no hacer muy largo pero... La versión más larga hace énfasis en el hecho de que la grabación de las dedicatorias Es mucho más precisa que la grabación de la música en sí El video está editado para no hacer muy largo pero... El video está editado para no hacer muy largo pero... El video está editado para no hacer muy largo pero... El video está editado para no hacer muy largo pero... El video está editado para no hacer muy largo pero... El video está editado para no hacer muy largo pero... mi corazón, sin importarme lo que venga yo solo quiero tu amor, y no puedo más, siento que la soledad, imba de mi recuerdo cuando tú no estás, ahora estoy aquí solo escribiendo esta canción, y no puedo más, siento que la soledad, imba de mi recuerdo cuando tú no estás, ahora estoy aquí solo escribiendo esta canción, ay man. Le pido a todos que me disculpen, o sea, acabamos de hacer la canción, y yo la hice, pero no me la sé. Bien, entonces ese es el pico del Yorli en Ararca, en la isla de Barú. Voy a, creo que pasar muy rápido, esto es simplemente para volver sobre el tema de que es un fenómeno musical que emplea las tecnologías globalizadas de la comunicación, pero para su propio nicho, para generar un fenómeno musical local con un sistema de información más eficiente y con unas dinámicas nuevas. quiero concluir con unas preguntas que podemos retomar ahora, si quieren. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, plataformas como Facebook, YouTube, etcétera, la llamada web 2.0, llegan por primera vez a poblaciones que no vio nacer, que no vio desarrollar estas tecnologías, sino que llegan de repente? ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel cultural en la manera de imaginar la modernidad digital y de identificarse con ella a través de la creación estética? ¿Qué modelos económicos alternativos emergen en estos sectores informales de la cultura a raíz de estos usos alternativos de la tecnología? ¿Qué implicaciones tendría esto a nivel de las políticas de desarrollo regional, por ejemplo, que se están implementando actualmente a través de la cultura y con base en la apropiación de las TICs? ¿Y qué implicaciones tendría esto también a nivel de la regulación de Internet en Colombia o en general en los países emergentes, teniendo en cuenta, por ejemplo, este aspecto clave de ausencia de regulación del mercado por los derechos de autor? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Le voy a dar la palabra a Germán, entre otras cosas, porque aquí ya me ha dicho que quiere entrar directamente a dialogar con Juan Camilo. No sé si a criticarlo, a complementar o a qué, pero sí, yo creo que ¿por qué no lo hacemos desde acá? Germán va a hablar desde acá. Entonces, pues, de una vez entremos en el diálogo y Germán te doy la palabra. Muchas gracias. Voy a cambiar completamente mi exposición. Está digitalizada, se puede en cualquier momento colgar de donde sea. porque es realmente muy interesante lo que acaba de presentar Juan Camilo, muy contrastante y a la vez muy complementario a lo que expuso el conferencista invitado Martel. Por una sencilla razón, desde ese lado de la mesa, se está haciendo una reflexión sobre la producción, primero, de una música tremendamente popular. Segundo, una música que incorpora procesos de lo que podríamos llamar, comillas, industrias de la creación. Tercer lugar, porque vincula directamente la creación, la producción, la circulación, la transacción económica y la exposición a la apropiación por parte del público. Bien, pero desde el lado mío de la mesa, yo estaba en un centro formal, totalmente formal de eso mismo. Es decir, allá se producía champeta y en el centro que yo dirigí se producía porro, por ejemplo. O se producía las siete visiones de la Mende Messagen. O venía John Chomny a hacer música de computadores. O venía el montajista de Polanski a discutir sobre el montaje y la edición hoy en el mundo de la digitalización. Me interesa mucho ese contraste, porque ese es el contraste que explica, entre otras cosas, algunas de las preguntas muy interesantes que hizo Alexis al inicio. Responde, por ejemplo, por el tema de la modernidad. Entonces, no tenemos modernidades puras, sino unas modernidades mestizas, en que está produciéndose a la vez la champeta, pero a la vez hay ciclos formales de producción de música, donde la creación musical digitalizada está asociada, por ejemplo, a procesos muy rigurosos. No quiero decir que lo otro sea espontáneo y aquí está el rigor. No, allá también hay rigor. Hay otras maneras de rigor. Incluso a veces más exigentes, porque es un rigor en unos tiempos supremamente breves. Es decir, todo sucede en un día. Esto es extraordinario, que algo sucede en un día. Cuando fue Canen García, la cantante puertorriqueña, a grabar su disco en el centro ático, en nuestro estudio de grabación, Canen García llegó con un equipo, donde, por ejemplo, los bateristas o algunas guitarras y algunos micrófonos venían directamente desde Estados Unidos al estudio nuestro. Canen García venía con Franco Evita. Franco Evita tocaba el piano, mientras que estaba también la niña Pastori y Jorge Celedón. Estaban grabando un disco en una semana y había, digamos, una operación simbólica, cultural y económica de una enorme precisión que hacía que entre el lunes y el viernes tenían que grabar. Segundo, tenían que sacar el video promocional y tercero, tenían que hacer el videoclip y al sexto día salieron para poner ya todo el material en iTunes y a la semana el disco que grabaron aquí estaba en los primeros lugares de la lista en Puerto Rico de compra de las canciones. Bien, entonces se trata de esas modernidades, se trata de esas cruces de los consumos, se trata también de esa generación de públicos. Esto es bellísimo, que en medio de los procesos de producción están también los procesos de generación de público y que yo alguna vez estuve dirigiendo un seminario con George Judich de Miami con los grandes productores musicales, pero al lado estaba el productor de Madonna, era más o menos el calibre de esa reunión. Y recuerdo que en ese momento la discusión giraba alrededor de la gran crisis del sector, del sector formal musical, en que decían no se hemos dado cuenta demasiado tarde y se dieron cuenta más temprano que los de la industria del libro y se dieron cuenta más temprano que los de la televisión, que es claramente una industria que está en descenso, que va en picada totalmente. Eso que llamamos televisión abierta en Colombia, eso tendrá cinco años sin máximo para desaparecer, los periódicos han tenido un poco más de tiempo en Colombia por algo que yo les llamé un cierto bono, una especie de bono crediticio que se les ha dado por ciertas circunstancias pues del entorno, pero sus posibilidades de desarrollo son muy pocas. Bien, quisiera insistir entonces, que veo yo como creación en el mundo del entorno digital para contrastarlo con este mundo, no en términos de ver que son dos mundos separados, sino ver que son mundos que se intersectan y que hay un enorme interés para el mundo formal de ver que es lo que está pasando en el mundo de la champeta, por ejemplo. Es decir, que el mundo formal de la creación digital hoy tiene un enorme aporte de estas formas de creación que se dan en la animación, que se dan en el videojuego, que se dan en el video, que se dan en la música, que se están dando en la música, el video, etcétera, en Colombia. Bien, y solamente hago un listado para cumplir estrictamente con el tiempo de aquellos temas que todavía me interesan mucho y a los cuales no puedo contestar muy juiciosamente. Hasta ahora estoy empezando a pensar qué fue lo que me sucedió durante estos cinco años que estuve en Ático. Primero, la relación entre tecnologías y mundos ancestrales. Yo creo que ese es un campo supremamente importante para el caso colombiano. Concretamente, lo que hicimos allí fue el trabajo de asociación de un centro tecnológico como Ático con unos grupos o con comunidades de la Sierra Remada de Santa Marta, con Coguis, Uivas, Cancuamos y Aruacos, fundamentalmente para responder a cómo son las visualidades apoyadas en tecnologías, en sociedades ancestrales. Sociedades que estaban preocupadas por hablar del agua o hablar de las nieves, hablar de la violencia en video, pero estaban preocupadas por hacer el primer documental totalmente elaborado por ellos, con instrumental digital que habían pasado por los sistemas simbólicos de pagamento de la Sierra Nevada. Es decir, ¿por qué una cámara, por qué un equipo de sonido son sometidos, no digamos la palabra demasiado fuerte, a las cosmogonías y los sistemas religiosos de esa comunidad? ¿Dónde se encuentran? ¿Es posible hacer una extrapolación y decir que en el iPod que lleva un muchacho, hay también conexiones de esta naturaleza? Que eso no es solamente un problema de las comunidades indígenas, sino es un problema más bien de la relación entre tecnología y vida simbólica. Bien, primer punto es. Ese es un tema que nos podríamos pasar de minutos hablando de él. Es decir, más que hablando, tratando de explicándolo. Uno segundo que hubo en ático concretamente es la relación entre tecnología y música. Sobre todo, dos proyectos que quiero mencionar, un proyecto de recuperación de instrumentos musicales tradicionales, es decir, ¿qué relación existe entre la Internet, nuevas tecnologías y la recuperación de aquellos instrumentos que ya no tienen ni siquiera a veces intérpretes? Por ejemplo, la puerca. Si yo digo en este escenario, la puerca, seguramente muy pocas personas de este escenario pueden decirme qué es una puerca, cómo suena una puerca, quién toca una puerca, dónde se tocan puercas. Bien, un proyecto nuestro fue tratar de ligar tecnologías, archivo, memoria y recuperación cultural en el caso de la música. Pero por otra parte, darnos cuenta de que hay unos procesos muy formalizados entre formación musical, creación musical, industria musical, mercados de la música, generación de públicos para la música y procesos de apropiación de la música. Ejemplo, una vez llego yo al auditorio de ático y veo que en primera fila está un productor colombiano que tiene su estudio en Miami. Ese productor colombiano es un músico de formación. Y esa sube es ingeniero de sonido. Bien, él estaba frente a una pantalla como esta. Estaba sentado en la primera fila y tenía abierta una partitura sobre sus piernas. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces me dijo, estoy en este momento dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Checa. Le dije, ¿cómo esos tipos que están ahí en la pantalla son de la Orquesta Sinfónica Checa? Me dijo, son de la Orquesta Sinfónica Checa y estamos trabajando online directamente. Ellos están haciendo una partitura mía que vamos a terminar hoy. Parecía como la champeta. Vamos a terminar hoy y mañana me voy a Miami. Él es el productor de Alejandro Sanz. Él es el productor de Chayanne. Él es el productor de Thalía. Tiene varios Grammys encima que ha ganado, etc. Pero, ¿cómo son hoy las relaciones entre la creación de la música, el conocimiento musical y el mercado y los procesos de industrialización de la música? Es un tema clave que yo veía con frecuencia en ártico. Lo tercero. Tercer campo, la relación entre experimentación y animación. Juan Camilo dijo al inicio que estaba trabajando en un proyecto de laboratorio. Y esto es muy interesante observar la relación que existe entre producción en el ámbito digital y la idea del laboratorio. El concepto del laboratorio, ¿cómo juega en lo digital? A diferencia del laboratorio en física y con cercanía de pronto a ciertas, a todas las elaboraciones del laboratorio en física. Eso sería o del laboratorio en química o al laboratorio en geología o en las ciencias donde exista la idea de laboratorio. Pero, ¿por qué existe esa relación entre laboratorio, innovación social, digitalización y champeta? Eso es una cosa importante para discutir. Bien. El cuarto punto con el cual yo tuve experiencia muy directa es la relación entre tecnologías y educación. El gran problema de ártico es que ártico tiene 9 mil metros cuadrados. Tiene un edificio hecho expresamente para el proyecto. Tiene siete niveles. Tiene todos los laboratorios que ustedes quieran de producción de televisión. Tiene 17 laboratorios de producción de sonido, digital de sonido. Tiene Foley, tiene film mixing, tiene estudios de grabación, tiene laboratorios de animación, etc. El gran problema, para discutirlo de los que saben de historia de la ciencia, es qué pasa con un laboratorio, digamos, en que los aparatos, hay más aparatos, es decir, que el predominio es el predominio de la tecnología y la tecnología es de los aparatos. El último aparato que yo recibí en ártico, y le hice todo un proceso ritual, envié a un muchacho que fuera a Londres, que fuera a ver cómo lo estaban ensamblando, que él viera el funcionamiento, que lo trajera y que estuviera en la sala cuando lo pusiéramos. Es una máquina prodigiosa y bellísima, que además tiene un nombre estupendo. Se llama Duality. Es un Duality. Es una máquina híbrida. Es una máquina híbrida extraordinaria, además. ¿Por qué? ¿Qué hace esta máquina? Esta máquina es una consola, pero es una consola excepcional. Normalmente, cuando nuestros ingenieros de sonido en la Javeriana estudian música, bueno, lo primero es que hay que decir que primero tienen que ser músicos, y después son ingenieros. Esto es estupenda decisión. No que sean primero ingenieros y después músicos. No. Primero tienen que ser músicos, y después ser ingenieros. Bien. Cuando los ingenieros de sonido, ustedes los ven en los estudios de grabación, en el aprendizaje de la elaboración musical, ustedes ven que ellos actúan básicamente con la consola y con las pantallas de computador. Es decir, que lo que ponen en funcionamiento cuando crean musicalmente, básicamente es la visión. Ellos ven la música. Esto es supremamente interesante. Bien. El problema es que toda la estructura de la creación musical que ellos están utilizando es digital. ¿Qué hace duality? Duality es duality. Es digital y es analógica. Es decir, que los muchachos están creando digitalmente, pero en cualquier momento el profesor hace un cambio en la máquina, y la máquina empieza a ser analógica, y ya no les acepta que creen musicalmente a través de la visión sobre la pantalla del computador, sino que empiezan a oír. Entonces, es la relación entre generación musical y oído. Lo que sí hacen los músicos de la champeta, ellos mezclan casi que son híbridos por naturaleza, porque tienen la pantalla, tienen los auriculares, y van generando la música en un tiempo que es un tiempo muy corto. Bien, les podría contar otras cosas, pero solamente menciono, y las voy a mencionar solamente, los portales del conocimiento. Bueno, Alexis, mira, América Latina y el Caribe, todo, todo lo que somos con todas esas islas, y todos los mares y todas las cosas, aportamos 4% a la economía creativa del mundo. Eso es, eso lo dice el informe de la UNTAD, etcétera. Somos el 4%. Los tres grandes productores hoy en economía creativa son, claro, Estados Unidos, Reino Unido, China, que se coló ahí por otros motivos, que habría que mirarlos, y bueno, después empiezan otros países, como por ejemplo Italia, por la cosa del diseño, etcétera. Pero nosotros somos aportantes del 4%. Pueden ustedes notar que somos aportantes del 4% cuando tenemos champeta, pero cuando tenemos música andina, pero cuando tenemos video alternativo, pero cuando tenemos las redes de emisoras de radio comunitaria más grandes, probablemente del mundo, pero cuando lo que quiere decir que hay una enorme diversidad que aún no es, no entra, no entra, no entra a los mercados. Y por eso es muy interesante lo de Juan Camilo, demostrar cómo esta creación de la champeta no va hacia afuera, como también de alguna manera decía Martel, sino se viene hacia el nicho. Pero el nicho es la vida de la sociedad, pero el nicho es la convivencia, pero el nicho es la sensibilidad popular, pero el nicho son las maneras de existir. A eso es que se devuelve con el picó la música, y eso es interesantísimo, y a eso ayudan las tecnologías. Luego tenemos que revisar eso, Alexis, de si las tecnologías es la visión del mundo, de un mundo que se nos abrió, de si las tecnologías es en efecto la propuesta de lo diverso, de si la tecnología es realmente un efecto de pluralidad, o si son otras cosas que debemos mirar, que se empiezan a decir en esta sala. Bien, los portales del conocimiento es esto, pues si revisamos el aporte en español de portales a la red, es también muy poco. Es decir, que no podemos seguir siendo consumidores, sin de alguna manera empezar a encontrar los nichos de creación que pueden poner la creación nuestra en la escena propia y en la escena internacional. Sobre eso, y finalizo con el timbre excelente de la tecnología, en Nático, y podríamos hablar sobre cómo lo hicimos y qué dejamos de hacer también, hemos hecho un portal llamado Geoático sobre viajes y viajeros científicos y naturalistas por Colombia. Estamos construyendo un portal que se llama pensadores.co, que es sobre los pensadores colombianos de todas las disciplinas posibles en el siglo XX, que ya quisiéramos hacer de pronto con la biblioteca. Acabamos de hacer el portal Maguare, que es un portal muy bello, lo pueden ver con el Ministerio de Cultura, que es un portal dedicado a niños y niñas sobre patrimonio inmaterial, patrimonio intangible colombiano. Pero por ahora, dejo aquí, pero es muy entusiasmador observar que existe la champeta, existen modos de hacer la champeta y existen centros que hacen portales del conocimiento, pero que también trabajan con las músicas en procesos más formales. Es el mismo país, es la misma Colombia, en la experiencia de su propia diversidad. Muy bien. Gracias, Germán. Yo quisiera hacer un comentario rápido, general, sobre lo que escuchamos con el profesor Martel y lo que acabamos de escuchar aquí en la mesa. Y es que creo que el objetivo de el tipo de reflexión que queremos hacer está andando por el camino que queríamos. ¿A qué me refiero? A que lo que veo es poner en tela de juicio lugares comunes que se han dicho alrededor del internet y son lugares comunes en el sentido de más más que otra cosa lo que nos imaginábamos que iba a ser internet y no el uso y la práctica que finalmente las comunidades determinaron dando y que como toda tecnología es completamente imprevisto. a mí me surgen pues una cantidad de preguntas hay una que quiero dejar solamente porque tiene que ver con ambos y ambos hablaron del tema de la adaptación o más bien hablaron de la apropiación de la tecnología y me surgía la duda por ejemplo en lo que Juan Camilo ha estado haciendo porque precisamente como la infraestructura es distinta en Bogotá en Bolívar en Francia etcétera el tipo de apropiación es muy distinto yo me estoy imaginando para utilizar otro ejemplo caribeño lo que sucede con los automóviles en Cuba si es una es una tecnología tremendamente sofisticada para arreglar carros de los años 50 es decir no es que sea mucho menos sofisticada es muy sofisticada es como lo que le pasa a uno cuando va al al 20 de julio al 7 de agosto no son tallercitos es mucho conocimiento digamos que uno podría llamar no me gusta pero digamos de baja tecnología no me gusta pero es que no más el nombre de la canción del bluetooth además la manera en la que se mueve ese es un tema que me parece quisiera digamos dejarlo ahí además porque contrasta mucho con con lo que ha dicho Germán y a mí me parece que hay una pregunta que claro está está sobre el tapete todo el tiempo con pues con internet y con las redes y es que es esta cosa que llamamos comunidad o comunidades por supuesto que esa es la gran pregunta no espero que la respondamos acá pero es Juan Camilo habla y creo que es en el mismo sentido muy semejante y lo que ha hablado Germán con algunos de los proyectos de ático son proyectos de nicho es decir que se rompe la idea que es que esa idea que es para que ahora vendamos en Japón y en etcétera eso seguramente también pasa pero la pregunta la quiero hacer por esto son comunidades que se construyen sobre algún tipo de identidad que digamos las las aglomera pero son espacios en donde hay discusiones en términos de disenso o estamos todos de acuerdo porque nos hemos aglomerado alrededor de ese interés puro digamos pongámoslo en términos de Facebook tengo yo en Facebook personas con las cuales no estoy absolutamente de acuerdo y entro allí en un diálogo en una discusión real más allá de insultarme con el que está adentro etcétera esa idea de democracia como espacio donde yo disiento del otro porque daría la impresión de que por lo menos en términos de mercado cultural hay es un un medio para juntar personas que ya tienen ciertos intereses digamos preestablecidos el interés por la champeta o el interés por alguna otra manifestación digo eso digamos como un marco general habría muchas cosas por decir pero voy a darle la palabra cinco minutos máximo a cada uno para que reaccione a lo que diga o a Juan Camilo y si quiere después Germán y para abrir los últimos 10-15 minutos algunas preguntas Juan Camilo no sé si quieras reaccionar a lo que ha dicho Germán a ver varias cosas hay un tema que es muy interesante quisiera retomar lo que Germán mencionaste sobre la relación entre tecnología y educación y en particular el lugar de pronto la sobredimensión que se le puede dar a los aparatos y plantearlo tal vez en términos del tecnocentrismo en la manera como se observan estos procesos es decir y que uno puede observar inclusive en los procesos de desarrollo de infraestructuras de políticas de diseño de políticas de desarrollo a partir de la apropiación de las TIC no sirve de nada llevar un telecentro o un laboratorio digital al Amazonas o al Chocó o al Carmen de Bolívar si la gente no sabe leer por ejemplo si hay unas necesidades básicas insatisfechas si no hay unos programas de formación que acompañen esos procesos que los potencialicen entonces ese tema del tecnocentrismo si uno pudiera inventarse esa palabra me parece que es fundamental con respecto a es sí otro 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 puedo hablar con relación a cosas que de pronto va diciendo que me van provocando efluvios mentales que no se pueden reprimir tanto sí y yo no completé la idea me doy cuenta ahora cuando llego a Ático veo que está lleno de tecnologías y tecnología de punta bien y eso me empieza a poner muy nervioso entonces me invento un laboratorio que no tenga aparatos es decir mi gran ideal yo no lo pude hacer nunca y es que yo quería un laboratorio sin tecnologías donde la tecnología pudiera existir de otra manera eso era lo que quería porque yo había creado en la Javeriana un laboratorio que se llamó Matrix y quería al lado de Matrix hacer ese tenía aparatos tenía unas islas de edición tenía computadores para sonidos etc pero quería tener al lado una sala que se llamara el garaje y esa sala no hubiera ningún aparato solo enchufes una excelente wifi y nada más es decir como si tuviera en un lado el barroco y en otro el románico eso era lo que yo quería bien entonces me inventé un laboratorio que fue una mezcla todavía no completa no un garaje en que estaban niños niños y niñas primero no aparatos sino niños en una universidad niños segundo de escuelas tercero de escuelas públicas de Bogotá no el San Carlos con todo el respeto y magnífico que existan todos esos colegios no pero yo quería esto ¿para qué? para ver qué hacían esos niños y niñas con las tabletas las cosas que hemos encontrado yo creo que sería muy interesante algún día que los profesores que están trabajando en ese campo puedan compartirlas estoy de acuerdo contigo entonces hay que tratar de mirar a la tecnología a internet todo esto no solamente desde ese mundo de jauja del aparato de los cables etcétera como de qué se hace con eso y cuáles son las condiciones del contexto que permiten desarrollar o llevar una tableta a la Amazonía aquí lo primero que hacen los niños que van al laboratorio y que casi nunca han tenido la experiencia con tabletas es que dicen ¿y cómo se prende esto? esa idea del prender del encender que ya casi ni pertenece digamos al mundo digital pertenece más al mundo de la revolución industrial entonces ¿cómo se prende esto? entonces la consigna que tienen los maestros los facilitadores de laboratorios esa pregunta no se contesta entonces no se contesta a la hora los niños están bajando videos a la hora y media los niños están trabajando con las aplicaciones a las dos eso lo tenemos como en la champeta tenemos por horas incluso reseñado ¿qué ocurre con el aprendizaje? con un aprendizaje mediado no por mod de empleo que dirían los franceses no por las instrucciones de uso sino por las relaciones sí claro lo que determina la tecnología creemos son malas relaciones que otras cosas este es el un comentario Juan Camilo sobre eso que dices solamente para también atarlo a lo que decía Martel si entiendo bien lo que estás diciendo hace tiene resonancia con la idea un poco ingenua muy repetida de que podemos replicar Silicon Valley ¿sí? cuando en una versión a mí me sonó muy laturiana de Martel pues Silicon Valley no te funciona si no tienes toda la red de cosas que hay alrededor desde Kerouac hasta hasta la banca hasta los protestantes etcétera etcétera es un poco eso a lo que te refieres a ese digamos a ese enraizamiento local sí al enraizamiento local pero también lo que lo que dice Germán es muy importante es decir también observar los procesos vernáculos que surgen de los de los usos de estas tecnologías eso es fundamental tal vez tal vez se puede llegar a un punto medio es decir en la medida en que se están generando políticas de desarrollo regional por ejemplo a partir de la cultura a través de la apropiación de las TIC es interesante por un lado sí observar observar por ejemplo que modelos endógenos modelos económicos endógenos surgen para para financiar la cultura que no sean necesariamente el derecho de autor o que no sean necesariamente porque es que detrás de eso no es solamente una cuestión de reglamentación es todo un modelo de sociedad que está detrás es un modelo de capitalización de mercantilización de la cultura de capitalización del proceso ¿no? entonces sí pienso que es muy interesante tener en cuenta esa diversidad al mismo tiempo es una pregunta ¿no tendría que estar la política de desarrollo encaminada hacia algunos objetivos de bien común? Alexis estaba haciendo preguntas pero yo creo que da claves para el diálogo sobre estos temas cuando ha dicho es que el problema no es solamente Silicon Valley sino el contexto y ha mencionado ha dicho Kerouac ha dicho los protestantes y ha dicho los bancos bueno así en verdad todo eso lo dijo Martel sí no, no y es interesante eso es interesante es porque existe un discurso excesivamente emocionado por la supuesta revolución que la tecnología o que el internet o que lo digital está produciéndose yo cada vez soy más escéptico frente a esto y digo esto no es un asunto de tecnología los periódicos no están cayendo simplemente porque se cambió el modelo de negocio o porque aparece internet no es también porque las relaciones humanas se están transformando es también porque las comprensiones de lo que es ser hombre o mujer o lo que sea están transformándose es decir son una cantidad de variables que están poniéndose en juego ahí luego todo discurso que se centre solamente en lo tecnológico de internet es un discurso francamente reduccionista y con relación al segundo punto es evidente que estos debates deberían establecer un diálogo con quienes hacen las políticas porque claro por ejemplo se cuestiona si el ministerio de tecnologías tiene un problema cuando hace un énfasis por lo menos en su primera etapa en el tema de infraestructura pero es que si no hay luz eléctrica maestro no se puede no pueden prender el aparato probablemente aunque para una próxima ocasión les voy a traer una noticia y es que en este momento nosotros estamos haciendo el laboratorio que tengo que tenía en ático ahora lo tenemos en una escuela yo dije hagamos una cosa podemos comparar entre una escuela en USME y una escuela en Venecia en Venecia Bogotá que sepa nuestro amigo tenemos una Venecia en Bogotá y tenemos una bienal de Venecia en Bogotá o teníamos bien entonces dije escojamos una escuela en una zona rural donde tengan problemas de luz donde no llegue wifi donde no hay internet y hagamos una conexión entre la siembra de la tierra pero también la contemplación de los astros y internet en este momento se está trabajando en esa en esa experiencia y creo que que vamos a tener un reporte bellísimo de lo que sucede en los lugares donde no hay donde no llega la tecnología porque es que se supone casi con esa idea antigua del progreso del progreso de que un día va a llegar la salvación a ese lugar y si son jesuitas todavía van a ser más fervorosos con ese tema de que van a llevar la salvación a algún lado entonces hay que llevar la salvación que hoy es internet que tal que en esa zona donde no hay internet hay una comprensión de la tecnología de la tableta bien interesante estamos estamos muy muy entusiasmados por ver los resultados de ese trabajo puedo compartir una anécdota complementario en el 2008 cuando estaba haciendo trabajo de campo en Cartagena cerca de Cartagena estaba averiguando pues observando como funcionaba el telecentro un telecentro que estaba hace poco fundado esto fue en el 2008 ¿del ministerio? sí en convenio con sí del ministerio bueno estaba equipado los computadores venían los niños sobre todo los jóvenes de las escuelas hacer sus tareas etcétera pero había una conexión malísima uno se podía demorar cinco minutos que es poco pero frente a un correo abriendo un correo electrónico que frente a un correo electrónico es una eternidad cinco minutos imagínate bajando un video de YouTube pero ¿qué sucedía? o sea esto desde el punto de vista puramente digamos de indicadores de infraestructura sería algo por mejorar ¿no? hay que mejorar un problema de infraestructura esto es la conexión satelital ¿qué sucedía? sucedía que de repente en torno bueno había escasez de equipos por un lado y por otro lado había estos tiempos de espera muy muy largos y entonces se agrupaban varios jóvenes en torno a un equipo y ponían a bajar un video entonces había uno que había escuchado hablar de algún artista de hip hop o de lo que fuera y entonces se ponía a bajar el video y mientras bajaba el video se generaba todo un espacio de diálogo y de conversación acerca de la cultura acerca de los artistas acerca de los eventos que iba a haber en la semana acerca de una serie de cosas y de repente este problema de infraestructura se volvía un proceso de aprendizaje muy particular y para ampliar en ese tema hay un estudio muy interesante del CED de la Universidad de los Andes que se publicó en el 2007 que fue un estudio una evaluación del estado de desarrollo de los telecentros en el territorio nacional y es un documento cualitativo es un estudio cualitativo que se usó muy interesante donde se muestra por ejemplo en las comunidades cómo la gente va a aprender a utilizar el computador quién lo lleva entonces el sobrino lleva a la tía o a la abuela y se generan todas unas relaciones también intergeneracionales que son muy interesantes interesantísima en un estudio que acabamos de hacer nos preguntamos por esto Colombia ha aumentado la tenencia de computadores la tenencia de tabletas bien pero el problema no se agota ahí entonces nos pusimos a mirar cómo cambian las rutinas y las relaciones de autoridad y las prioridades prácticas al interior de las casas donde de sectores populares donde ha ingresado el computador es decir cómo se transforma no el aparato cómo se transforma las relaciones incluso familiares y autoridad con relación al aparato entonces encontramos que los papás que en casas donde hay el computador o llegó el computador entonces señalan unas prioridades de uso de temporalidades del computador el computador se usa en primer lugar para las tareas y la educación y después de eso la segunda prioridad es el entretenimiento y dentro del entretenimiento hay otras prioridades etc. esto es supremamente interesante y y es supremamente interesante observar cómo un elemento como el picó o como bueno las consolitas con que hacen el material son realmente digamos cuando yo las compara con duality duality es ciencia ficción frente a esto pero lo que es interesante es las son las transformaciones eso que ha llamado apropiación las transformaciones es decir el efecto creativo que la gente tiene sobre las cosas que le rodea sobre los aparatos que le rodea para generar lo que es importante que es lo importante la música la fiesta el baile y probablemente la comunidad que de pronto ahí sí por lo menos está más relacionado con el concepto de comunidad que yo siempre estudié puede ser que estoy totalmente desfasado que haya otras comunidades que son no territoriales no por lazos de afinidad es decir no son Parsons ni las explicaciones que hemos recibido pero estoy muy entusiasmado por una cosa y con esto cierro y es esto Juan Camilo llega a la a la a la hipótesis o más que hipótesis entonces de que este trabajo de la champeta es un retorno al nicho acaba de hacerse el diagnóstico de la vida cultural colombiana por el ministerio de cultura y acaban de cuatro jóvenes investigadores hacer interpretaciones de los datos del diagnóstico yo estuve coordinando ese trabajo bien una joven investigadora se enfrentó al tema de la de la industria creativa colombiana la producción de música etcétera y aplicó una tecnología que me pareció muy sugerente que se llaman los mapas de calor esto es bellísimo y hizo mapas de calor sobre los datos que dio digamos un panorama de cómo están las regiones frente al tema de las industrias culturales o industrias creativas lo que se ve es una enorme concentración eso está en Bogotá Medellín y Cali eso está en unas empresas y está bastante concentrado le puso el mapa de calor a las fiestas populares a los datos de fiestas populares y el mapa cambió completamente la hipótesis de esta investigadora joven es si hemos asentado mucho la investigación y las políticas en el tema de las industrias creativas siguiendo al British Council a PNUD y a todo esto y si hemos dejado aparte el hecho de que por todo el país hay una forma de creación y de generación de economía que están ligadas a la forma de celebración de las fiestas en Colombia eso lo dice quien estuvo en el primer estudio colombiano yo estuve en el primer estudio que Colombia hizo sobre el impacto de las industrias culturales en el Producto Interno Bruto colombiano y prácticamente los estudios posteriores que han hecho al que nosotros hicimos toman como referencia el análisis nuestro que para la época dio época que quiere decir 17 años dio 1.8 en uno de los seccionarios porque analizamos tres seccionarios hoy se está hablando de 2.5 en los estudios basados en la cuenta satélite de cultura de Colombia es decir que en efecto como dice Alexis estamos frente a unos problemas en que ni debemos aceptar el fervor de la onnubilación y los lugares comunes y empezarnos a preguntar de ciertos asuntos que además tienen que ver mucho con lo que somos quisiera que interpelara o que nos interpelaran o interpelaran a los a los dos panelistas el público haciendo un comentario de un segundo no más y es cuando mencionaste al inicio el tema del 4% de aporte de América Latina y el Caribe de las industrias creativas yo tengo una sospecha es una hipótesis pero es una hipótesis presidente que me la hace pensar el trabajo de Juan Camilo y otros y es el problema de precisamente en donde es que yo mido si yo mido precisamente esas grandes industrias si yo mido esos grandes centros es una cosa si yo empiezo a ver que es lo que sucede en las fiestas en la champeta etcétera probablemente me cambie entre otras cosas porque ese tipo de mediciones están vistas siempre en un mercado de exportación que es una forma muy particular de ver mercados no de consumo interno ahora y lo digo porque los economistas y estamos en la casa de economistas los economistas dicen una cosa muy curiosa saben que el 50% de lo que se mide es es informal es decir que el 50% no tienen idea que es yo no creo que hay que ser un gran físico un gran químico para saber que si a uno le dicen que el 50% de lo que está mirando es incierto no tiene la menor idea del fenómeno es decir el 50% es una cosa muy grande y el ejemplo lo pensaba perdón con algo que también ha empezado a hacerse en ese sentido por ejemplo en el trabajo de econometría no se incluye el trabajo doméstico y el trabajo doméstico es perfectamente cuantificable y cuando lo cuantificas te cambia bastante el PIB y te cambia bastante la forma en la que digamos entre otras se cambian los actores o las actrices del esto mientras que esto sucede yo quisiera mientras que mejor dicho yo quisiera pedir algunas preguntas o comentarios del público aquí está Juan Ignacio con el micrófono bueno a ver si me escucha ¿no? si me dejó pensando que es la televisión abierta porque dice le vaticina cinco años y no sé qué es eso de televisión abierta espérate tenemos una para tomar más disculpas que tomamos más buena tarde buena noche buena tarde ok si no sé yo creo que mucho de la discusión se ha ido a que estas tecnologías o el internet o lo que sea se ha servido para que las comunidades empiecen a ver a sí mismas o cosas por el estilo yo quisiera alejarme un poco y es no será que realmente la tecnología y el internet si permite una ampliación de esas comunidades sino que se ve más un poco a largo plazo por ejemplo lo que ponía el segundo panelista respecto a que las pistas que se descargan para hacer la champeta pues es un reggaetón entonces es como algo fuera de esa comunidad que se está empezando a meter ahí y que pronto puede empezar a empujar hacia afuera ¿no? hola buenas noches mencionaron brevemente algo sobre o sea es casi muy como un pie de página en alguna de sus intervenciones sobre lo de la apropiación tecnológica que se hace en el país cuando mencionaron el 20 de julio el 7 de agosto pensar un poco en un debate que pues no pues de pronto si para ahí si como dice el señor en los versados los especialistas de pronto si se ha hecho pero la soberanía tecnológica y digamos la un poco pues más que la apropiación de la tecnología que se produce en bueno en China en los países con industria también está como la creación de tecnología en las comunidades está la intervención de los de los equipos y realmente pues el tema de como nosotros desde nuestra experiencia con toda nuestra historia cultural con toda nuestra herencia religiosa americana lo que sea nosotros como creamos tecnología y a partir de ahí las posibilidades que se abren en lo regional hablando de lo regional suramericano no tanto como como Colombia como como Estados Naciones sino como un bloque eh continental por decirlo pues si existe una unión europea pues una unión suramericana en donde se hace ese debate un debate que si no estoy mal está en un texto que se llama Surtecnología de no recuerdo un autor argentino en este momento pero bueno era solamente eso y gracias bien voy a darle la palabra a los dos panelistas pero como tiene que ver esto y es una alusión a algo que yo dije me voy a atrever en 10 segundos tratar de explicar eh a qué me refiero porque es exactamente lo que usted está diciendo entonces me permite porque además tiene que ver con el tema de aquí mis dos colegas de apropiación finalmente el tema de apropiación eh el tema uno de los de las cosas más difíciles cuando se habla de apropiación o de cualquier proceso eh que en últimas es de movilización es decir cuando usted mueve objetos ideas o personas es qué le sucede al objeto cuando se mueve y qué le sucede a quien lo manda y a quien lo recibe eso es lo que hace interesante el proceso entonces hay una diferencia grande que no solo que solemos no hacer entre apropiación divulgación alfabetización educación en particular en ciencia a uno le dicen que apropiación de la ciencia es que a uno lo alfabeticen en ciencia es decir para uno poder hablar de ciertas cosas no sé de la energía nuclear entonces uno tiene que entender lo que es la energía nuclear eh la apropiación es sobre todo en tecnología y es perfectamente coincidente con lo que mis dos compañeros han estado diciendo y también Martel es precisamente el acto o mejor dicho la práctica activa no pasiva siempre activa de cuando llega la tecnología a un lugar particular era en ese sentido que iba mi pregunta justamente a Juan Camilo porque cuando llega el teléfono de cierto cierto tipo de teléfono con ciertos tipos de limitante yo tengo que saber cómo funciona el teléfono para poder hacer ciertos cambios y eso es apropiarse entonces entiendo apropiación como el proceso de coproducción de conocimiento cuando a mí me llega o algo nuevo o me llega desde otro contexto y eso implica eh interpretar cambiar y gran parte de la innovación proviene de ahí gran parte de la innovación viene precisamente de algo que viene de otro contexto yo tengo que reinterpretarlo para que me funcione localmente entonces es lo mismo que está diciendo lo otro es movilizar y lo que uno hace como dice un amigo mío eh ingeniero de sistemas pero es más humanista que ingeniero de sistemas dice la tecnología casi nunca es como una licuadora uno tiene la licuadora la pone en la casa la la conecta y sabe cómo usarla casi nunca es así piensen no más en los sistemas esta cosa que llaman el SAP y todos estos sistemas inteligentes que entran a las empresas sabe que el negocio no está en el en la tecnología en el software el verdadero negocio es que se toma dos, tres y cuatro años en enseñarle a la empresa a usarlo y en adaptar la empresa para que el SAP funcione eso es apropiación es tremendamente poderoso le dejo la palabra a ambos y le quiero hacer una pregunta a Juan Camilo Juan Camilo respecto a lo que preguntaron también hace un momento cuando tú hablas de tecnocentrismo a lo mejor estás también refiriéndote a determinismo tecnológico a esa idea de que si tú tienes una tecnología esa tecnología per se va a cambiar las relaciones sociales en realidad me refiero a tecnocentrismo más en términos de metodología de investigación es decir en términos del sesgo del sesgo que genera el hecho de enfocarse en el en el aparato y no en los usos y en los comportamientos y en las lógicas y en las relaciones exactas primero te contesto a ti mismo que es estoy de acuerdo con los problemas de las mediciones algo similar sucede cuando seguimos pensando la lectura con medición de libros de compra de libros primero de leer libros y de comprar libros cuando la lectura está pasando por otras formas incluso cuando probablemente tenemos una generación de escrituras de lecturas y de convergencias muy interesantes en el celular o en el computador bien lo segundo cuando me refiero a la televisión abierta me refiero al sistema por el cual unos canales o unos productores de televisión emiten una señal que es recibida por las personas en unos aparatos llamados televisores ese el modelo que inicialmente tuvo Colombia que se llamó Mixto que ahora es un modelo privado privado y duopólico bien ese tipo de modelo está cambiando completamente en el mundo por una televisión de autoprogramación por una televisión donde los tiempos ya no están marcados por los productores por una televisión smart entonces porque la pantalla de la televisión le puede dar entrada a Youtube le puede dar entrada a a a a Netflix etc ese tipo de televisión ya está replanteándose incluso los propios canales de televisión colombianos tienen unas secciones especializadas en otro tipo de de forma de creación que ya están empezando que hacia el futuro será la que va a dominar en el caso de la denominada televisión abierta los cinco años es más bien una metáfora porque no podría yo por supuesto definir hacia el futuro nada que marcara marcado por la razón del tiempo porque si no todos tendrían que hacer fila afuera para que yo le leyera el futuro no no podría no podría pero lo que quiero decir es muy poco el tiempo ya muy poco el tiempo que queda para ese tipo de televisión entonces por ejemplo en los Estados Unidos la esa época de esplendor en que está la televisión la creación de televisión norteamericana está muy ligada a esta transformación del modelo de televisión en el sentido de que por ejemplo las series televisivas usted puede ahora irse a su casa abrir un programa muy sencillo en su computador y ver cinco capítulos de Homeland ya no los ve a las nueve de la noche ya no los ve con las pautas y reglamentaciones que ponía el Consejo Nacional de Televisión etcétera todo ese tipo de cosas hago una advertencia el señor Slimal que refirió Martel es en este momento el mayor inversor o empresario del cable de la televisión en cable en Colombia y eso sucedió en el momento en que se quebró la relación entre empresas de contenido y empresas tecnológicas ya que incluso estaba reglamentada por ley por la Comisión Federal de las Comunicaciones en Estados Unidos las empresas de contenidos eran una cosa Disney era una empresa de contenidos Universal o Warner Brothers era empresa de contenidos pero AT&T es una empresa tecnológica estaban separados digamos no se permitían las conexiones ahora ya eso ha 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 cedido y el señor tiene claro pero a su vez tiene cable y noticieros y telenovelas etcétera la idea la idea de soberanía está muy ligada a tu concepto el concepto que has dado de apropiación como una creación de conocimiento que se a partir de conocimientos que ya circulan es eso bueno lo último que me gustaría pronto complementar a esta discusión sobre apropiación del conocimiento es tal vez un aspecto que es muy importante que no se ha mencionado y es la cuestión de la sensorialidad y del cuerpo de pronto por esto es que el tema del picó me parece tan interesante porque aquí hay una relación de tecnología y música y territorio de alguna manera también que está en parte vehiculada a través del cuerpo de la sensación del sonido de la sensación acústica esto retoma un poquito la pregunta que estaba haciendo usted hace un momento sobre la creación de tecnologías intervención en la tecnología no necesariamente tiene que hacer transformación de aparatos o codificación de código etcétera pueden ser cosas más útiles como por ejemplo el desvío de usos previstos de YouTube y utilizar la herramienta para por ejemplo lanzar publicidad de una manera que no está prevista por el sistema a través de logotipos incrustados en el video por ejemplo y que eso se referencia en fin pero a lo que voy con lo del con lo del el cuerpo también es es el placer finalmente que la gente siente en sus relaciones cotidianas a través del uso de estas tecnologías en términos de relación de placer de la fiesta etcétera y esto genera también maneras de apropiarse y hay una noción también que de pronto puede ser útil en el caso de la música es la noción de técnicas de escucha por ejemplo que se refiere como al proceso de ajustamiento del cuerpo entre el cuerpo y el sistema de amplificación o reproducción sonora y esto de pronto tiene que ver también con la diferencia que estábamos estableciendo entre los laboratorios y este caso de la champeta y es que hay diferentes técnicas de escucha y en ciertos contextos no necesarios culturales no necesariamente se está buscando la alta fidelidad por ejemplo y estos pequeños consolas que utilizan no es que no tengan plata para comprarse cosas mejores de pronto no el duality pero si se pueden conseguir cosas mejores lo que pasa es que son buscadas precisamente por la calidad de sonido que tienen y a veces son intervenidas y son consolitas casi que de juguete que están siendo amplificadas a miles de vatios o sea para llenar estadios entonces es muy interesante como ese manejo de la tecnología con la sensorialidad gracias bien vamos a cerrar acá me voy a atrever a haciéndolo con dos no me atrevo a decir conclusiones digamos dos cosas que a mí me quedan dando vueltas y de pronto a otros también y a otras también y creo que de alguna manera han sido de pronto tácitos o mencionados el primero es que la discusión alrededor de internet cada vez es más claro se decía hace mucho tiempo pero éramos o muchos eran vistos digamos como un poco los que dañan la fiesta y es el tema de internet es un tema casi eminentemente político no es un tema no es un problema técnico per se el problema no son las máquinas y ahí me atrevo yo a diferir un poco o no sea diferir pero por lo menos a poner sobre la mesa que a veces cuando nos imaginamos ciertos futuros esos futuros tienen implícito un modelo económico particular por ejemplo cuando decimos decía Martel todos estos libros se van a acabar todos estos se van a acabar el implícito de eso es una economía de mercado no regulada a qué me refiero Alemania por ejemplo sigue manteniendo un mercado del libro físico muy 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 fuerte ¿por qué pasa eso? porque hay una decisión política de no permitir que los libros digitales cuesten mucho menos de lo que cueste el libro físico es una decisión del Estado precisamente para proteger a los libreros no estoy diciendo digamos es precisamente regulación y la regulación puede llegar a definir cómo es que se comporta digamos si aparecen o desaparecen objetos pero decir que van a desaparecer así una cosa tan tajante implica que pues como si hubiera una naturaleza como una evolución natural de las cosas en las que no hay intervención precisamente política lo segundo que quería decir es que y que me encanta de haberlo visto hoy otra vez jugándole a hacerle contrapeso a los lugares comunes es la idea de que la economía hoy en día es una economía inmaterial y que el mundo del internet es inmaterial y lo que hemos visto acá es que es tremendamente material está tremendamente imbricado en la cultura material de las sociedades la champeta los libros todo esto sucede en las prácticas sociales lo cual entre otras cosas ayuda también a entender y a decir cosas para que no se digan tonterías que es que la gran mayoría es decir que la economía hoy en día es la movilización de conocimiento inmaterial eso es mentira nunca se ha movido tanta mercancía por los puertos en toda la historia humana es decir si hay un momento en el que se mueven bienes como nunca se ha movido es en este momento es más a eso a lo que parece que internet se está acomodando que lo contrario y quiero dar un último ejemplo precisamente de apropiación que ahora se me ocurría que fue un ejemplo que vi hace muchísimos años de un profesor y me lo decía o nos lo decía para ilustrar otra cosa pero a mí me sirve mucho para entender como yo entiendo el tema de la apropiación ustedes de pronto recuerdan eso que se llama el helicóptero de Da Vinci el helicóptero de Da Vinci Da Vinci lo llamaba o lo han llamado en otras cosas el tornillo aéreo porque en realidad es un tornillo ¿en qué momento hace Da Vinci ese helicóptero ese tornillo aéreo? pues resulta que Leonardo Da Vinci estaba trabajando en ese momento en el castillo Sforza en Milán que estaba en guerra y uno de los trabajos que le habían puesto a Da Vinci era cómo hacer cañones de una manera eficiente y se inventó lo que se llama el tornillo de desbaste o el tornillo que lo que hace es usted tiene pues el que usamos todo el tiempo usted tiene un pedazo de madera o un pedazo de metal y cuando usted lo mete y va avanzando en la medida en que va avanzando va sacando el mugre y en la medida en que usted le da vueltas va avanzando el tornillo usted no tiene que empujarlo solamente tiene que darle vueltas la gran innovación fue girar esos 90 grados es el mismo principio idéntico el tornillo que entra para sacar el material y abrirle el hueco al cañón lo que él dijo es y que pasa si le doy vueltas y en vez de cañón lo que hay es aire pues pasa lo mismo en la medida en que yo le doy vueltas va a empezar a avanzar y aparece el tornillo aéreo digamos esta cosa de helicóptero fíjese que no hay un solo elemento nuevo desde el punto de vista tecnológico es el mismo aparato en un contexto distinto con por eso digo el único movimiento fue 90 grados y aparece esto que se llama helicóptero a lo mejor toda esta historia es apócrifa pero como la gran mayoría de la historia nos la inventamos no importa sirve como de pronto para recordarlo muchas gracias por haber venido muchas gracias gracias Gracias.